Sentado frente a la mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo felices Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti, sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt Mil violines en su voz, susurraron un adiós Y un amor se quedó, prendido frente al mar, y el viento nos llevó Silencio sin piedad, encontraré al volver Más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti, sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt La, 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 la Bajo el cielo azul de Puerto Montt La, 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 la Bravo, don Elvio Elvio Gallardo nos acompaña esta noche, voz de los iracundos Y estamos muy felices, muy agradecidas de que esté aquí con nosotros Porque muchas de las mamás costarricenses fueron conquistadas por sus esposos Gracias a los iracundos, ¿qué se siente? Yo estoy muy feliz en este momento, realmente agradecido Venimos de lado Grecia Ajá Realmente impactado con tanto amor, con tanto cariño que nos brinda Muy contento realmente Elvio, usted va a estar con nosotros toda la noche Y queremos que las mamás que están en su casa Esperen algunos de los temas emblemáticos que alguna vez conquistaron sus corazones Porque estamos con voz en directo Y eso es lo bonito de cuando hay talento aquí en Informe 11 Pero por supuesto, parece ser maravilloso que nos dio la vida Bueno, y algún mensaje que usted tenga para las mamás Que hoy están celebrando su día y que dicen Mmm, yo no sé, yo tenía el día como un poco triste Porque de repente ha habido alguna adversidad y mi corazón está apagado La música los puede reavivar un montón Pero por supuesto, a no decaer, hay que levantar esos corazones hacia arriba Vamos, que es el Día de la Madre, un día maravilloso El mejor día del año, diría yo ¿Verdad que sí? Bueno, y aquí vamos a estar entonces festejando muchísimo a lo largo de la noche Tenemos invitados muy especiales Y yo quisiera saber cuáles ahora esos proyectos que están brillando en la agenda de Elvio Gallardo Porque son muchísimos los compromisos los países que probablemente vos estás visitando Y bueno, pues la gira que está en Costa Rica no es la excepción Por supuesto Desde acá nos vamos otra vez a Argentina, Buenos Aires Volvemos otra vez hacia el norte Hacemos Perú, Bolivia, Paraguay Y otra vez al sur Desde el sur de Argentina Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires O sea que esta noche hay buen concierto aquí en Costa Rica también Así es Entonces mamás, ustedes que estaban ahí medio Ay, ya me voy a acostar No señora, que esto le motive para que se vaya entonces al lago Grecia Que ahorita hay concierto con los ciracundos Después de aquí sale soplado, ¿verdad? Entonces Don Elvio va para allá Así es que ustedes sigan disfrutando de nuestro programa Y después también de más música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!